El camino para dejar atrás el fentanilo y liberarme de su influencia es una travesía llena de desafíos inmensos y un crecimiento personal profundo. Es una batalla contra las garras de una sustancia que en algún momento me tuvo cautivo, amenazando con consumir cada aspecto de mi ser. Romper las cadenas del fentanilo requirió una determinación inquebrantable, una resistencia inquebrantable y un apoyo inquebrantable. Al reflexionar sobre mi propia recuperación, encuentro consuelo en la labor de limpiar el parque. Se ha convertido en una parte fundamental de mi proceso de sanación y en un pilar de mi compromiso de mantenerme limpio. Limpiar el parque no solo me permite contribuir a la comunidad, sino que también sirve como una forma de terapia, una manera de canalizar mi energía, enfocar mi mente y reafirmar mi dedicación a una vida libre de drogas. Cada vez que me agacho para recoger una botella desechada o barro los escombros, me vienen a la mente las dificultades que enfrenté durante mi lucha contra la adicción. Esto enciende un fuego dentro de mí, un fuego alimentado por el deseo de evitar que otros, especialmente los niños, transiten por el camino peligroso que yo una vez recorrí. Interactuar con los más pequeños que visitan el parque se ha convertido en una parte integral de mi misión. Aprovecho la oportunidad para compartir mi historia, ser un libro abierto del cual puedan aprender. Con empatía y sinceridad, les hablo sobre los peligros de las drogas y las consecuencias devastadoras que pueden traer consigo. Hago hincapié en que el atractivo de las sustancias puede parecer tentador, pero la escapatoria temporal que ofrecen es una ilusión engañosa, una trampa que puede robarle sus sueños, su potencial e incluso sus vidas. Quiero que estos niños me vean como un testimonio viviente del poder de la resiliencia y la posibilidad del cambio. Al compartir mis experiencias e impartir la sabiduría adquirida en mis luchas, espero sembrar dentro de sus corazones impresionables semillas de resiliencia, autoestima y determinación. Quiero que comprendan que poseen la fortaleza para decir que no, para tomar decisiones que conduzcan a un futuro más brillante lleno de oportunidades ilimitadas. En estos momentos, mientras limpio el parque y interactúo con las jóvenes mentes que tienen la llave de nuestro futuro colectivo, recuerdo el profundo propósito detrás de mi viaje de recuperación. He descubierto que al guiar a otros lejos de los peligros de la adicción, reafirmo mi propio compromiso de mantenerme limpio. Sus rostros inocentes y sus espíritus esperanzados me inspiran a continuar mi camino de sanación y a devolver a la comunidad que me ha apoyado en todo mi proceso de recuperación. Juntos, trabajemos incansablemente para crear un mundo donde los niños estén protegidos de las garras de la adicción, un mundo donde su risa y sus sueños puedan florecer en un entorno seguro y enrique. Con cada movimiento de barrido y cada trozo de basura que recojo, reafirmo mi compromiso con un entorno limpio y libre de drogas. Realizo esta tarea como si estos parques fueran áreas de juego donde mis propios hijos disfrutarían, guiado por la creencia de que cada niño merece un refugio seguro para experimentar la inocencia y maravilla de la infancia. Mientras elimino los vestigios del abuso de drogas, me recuerdo del dolor y la devastación que la adicción inflige a las personas y a sus seres queridos. Es un capítulo doloroso de mi pasado que llevo conmigo, un recordatorio constante de la oscuridad que una vez abracé. Limpiar estos parques se convierte en un acto de redención, una forma de retribuir y restaurar la belleza y serenidad que una vez se vieron manchadas por el dominio de la adicción. Pero hay un significado más profundo en mis esfuerzos. Mientras trabajo diligentemente, humildemente abrazo mi propio camino hacia la recuperación, reconociendo que mantenerme limpio requiere una fuerza y resiliencia inquebrantables. Limpiar estos parques se convierte en un ritual personal, un proceso catártico que me conecta con el presente, al mismo tiempo que me recuerda las batallas que he librado y conquistado. A los ojos de otros adictos que pasan junto a mí, me convierto en un símbolo de posibilidad. Presencian de primera mano el poder transformador de liberarse de las cadenas de la adicción. A través de mis acciones, comunico en silencio que una vida sin drogas no solo es alcanzable, sino que también vale la pena esforzarse por ella. Espero inspirarlos a embarcarse en su propio camino hacia la recuperación, a creer en su propia capacidad de cambio y sanación. Por favor, ayúdame a amplificar este mensaje de esperanza y perseverancia. Juntos, elevemos la conciencia sobre la importancia de brindar espacios seguros para nuestros hijos, libres de la influencia de las drogas. Recordemos a la sociedad que la adicción no es una condena de por vida, sino una batalla que se puede ganar con apoyo, compasión y una determinación inquebrantable de recuperar la propia vida. Al limpiar estos parques, no solo mantengo su limpieza física, estoy recuperando mi propio espíritu. Gracias.